La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Al tener a preciosa y orgullosa No permite y la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás La divina Tiene pena y dolor La divina No conoce el amor Al tener a preciosa y orgullosa No permite y la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando por él Eso, puro real De Ricardo Eso me se dio bien enganchado Si me lo Oh, ya Dicen que pasa la noche llorando por él 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 Las noches llorando por él